Buenas, que tal a todos, soy PugCivy, los encuentro de nuevo en un video de Lara Croft, de Tomb Raider. Vamos a jugar la última tomba que salió, que salió hace unos cuantos días. No la pude jugar porque estaba jugando al Piohazard 2, o sea al Resident Evil 2 Remake. Que por cierto está espectacular, ya voy a subir algún gameplay también de eso. Bueno, vamos con toda. No, no, quiero exploración, ahí está. Una cosa que tengo que aclarar respecto de este video es que lo había grabado anteriormente, pero hubo un error en el video y bueno, se iba a ver muy mal. Así que estoy grabándolo de nuevo. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente las reacciones que tenga en este video no van a ser las mismas que tuve en el anterior. O sea, es como que ya lo conozco al mapa. No me acuerdo mucho, pero sí lo conozco. Entonces las reacciones no van a ser tan de sorpresa, por así decirlo. Esperamos a que esto cargue. Como siempre en cualquier video, les recuerdo que se están dando los torneos de League of Legends por parte de Ramsachibi, que lo está relatando muy, pero muy bien. Dense una vueltita también. Están muy, muy copados. Bueno, como siempre, vamos a ver qué onda acá con las armas. Este arco está mucho mejor. Esta pistola, que más me gusta. Rifle. Este creo que está muy zarpado. Creo. Ah, este también está bueno. Sí, creo que está todo bien. La ropa. Con respecto a todo esto. No. Aguante la ropa de exploradora. Fuck. No sé si ponen... No, la de Luna no. Sí. Listo. Ready. Vamos nomás. Eh... Sí, Lara. No se ha pasado aquí en centros. Bueno, lo que iba a decir es que no me gusta este mapa que está lleno de trampas. O sea... El otro era... Los otros mapas en realidad eran más puzle. Este es como que... Simplemente te lo deja con... O sea, trampas es todo lo que tiene. No tiene mucho puzle. Vamos a volarita, aterrizá bien. No, no sé qué hizo. No me acuerdo qué había hecho acá. O capaz que era por ahí. Bueno. Seguimos. Este lugar está deslizando, siendo expuesto en los lados de la caja como este. Me sorprendo de que cualquier de ellos todavía está aquí. Siempre que quiero hablar, Lara dice algo. Bueno, les decía que tengan paciencia porque ya saben, como les acabo de explicar, que no va a ser reacciones tan de sorprendido. Van a ser reacciones muy... Como que, como que, ah, sí, cierto, era esto, cosas así, digamos. Porque... Aposta que ya lo... Ya lo hice. Lamentablemente salió mal el video esa vez. Pero acá estamos. No nos rendimos. Hacemos... Seguimos haciendo videos de las tumbas de... De Larita. ¡No, no, 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 no! ¡Qué pelotudo! Pensé que... No, bueno, eso me olvidé. Pensé que se podía seguir subiendo por ahí. No, nada que ver. Me tenía que quedar ahí esperando, creo. Sí, efectivamente me tenía que quedar ahí esperando. Esperemos. Y ahora sí, tengo que saltar. Perfecto. Ahora, para allá. Perfecto. Vamos, Lara, no te tenés que morir. Hoon Haan and Hoon Chevin. Esas statues son enormes. Esto tiene que ser una puerta a algo. Hay muchos caminos en este mapa que no sé cómo se harán para... Ah, creo que... Sí, me acuerdo que salte ahí y me morí. Creo. Creo. Bueno. Eh... No recuerdo cómo era esto, sinceramente. Ah, acá. Soy medio retra a veces, perdón. Está lleno. Esto parece que es una turbina roja. Parece que se está cerrado. ¿Qué es la turbina, me pregunto? Ah, acá. Ah, acá. Perfecto. El turban debe estar usando el Valle Wind para poder usar algún tipo de instrumento. Bueno, todo esto son las trampas, hasta allá, que es donde está la tumba, digamos. Ahora se tiene que... bien. Bueno, y esto... Ah, primero tengo que ir. Correte. Bien. Ah, por acá ahora... Ah, esto creo que se hacía de a uno... O sea, primero ese. Bien, perfecto. Ahora... sí, tengo que ir para allá, sí o sí. Voy. Casi, casi. Bueno, este también lo tengo que hacer. Esperemos a que se active. Ahora sí. Ah, este ya estaba. Qué estúpido. Bueno. A partir de acá... Ah, creo que puedo subirme directamente de acá o no? No, no puedo, pero... Puedo subirme acá. Bien. Acá sí tengo que empezar a tener mucho cuidado porque esas cagadas son muy traicioneras. Estudiemos el patrón. Parece que bastante simple. No sé. No sé. Zafé, zafé. Ah, pero acá... Había que mover algo. Sí, eso. Parece que era uno, pero después hay otra cosa que también hay que mover. Creo que era eso. No me acuerdo cómo. Acá. Eh... No, qué retrasado. No me fijé. Qué estuvo. Ay, ¿por qué soy tan desatento? No. Bueno, me mando. Ya fue. Perfecto. Bueno, voy a esperar que se ponga esto. Soy tan mofo que no me tengo confianza de hacerlo tan de uno todo. Vamos por el último. Vamos por encima. Cuidado, cuidado. Cuidado. Bien, ahora sí. Pasemos. Y ahora, ¿cómo era que se...? Ah, sí, ya me acuerdo. Creo que tengo que volver a ir de ese lado. Y a partir de ahí, llegar hasta ahí. Y puedo mover eso que está ahí. Bueno, perfecto. Dejame pasar. Gracias. Dejame pasar. ¿Y saben qué? Quiere que le diga algo. Le erré. Era por acá. Pero bueno, así soy yo. Le erro siempre. Bueno, ahora debería poder pasar por acá. Pero tengo que tener cuidado con esa poronga. Que seguro... Ahí está. Bien, bien. Bien, Lara, bien. Está zafando. Ahí está. Ahora ya no sé. Se va a quedar ahí. Se va a quedar ahí. Y esto... Irá por acá, creo. No, no. Ah, pero ¿cómo era acá? Ah, era allá, creo. No, ¿dónde era esto? Ah, sí Listo El sentido salvaje No, ¿cómo se llama? El sentido... Bueno, no sé, ese sentido arácnido Que tiene Lara me salva de apuro Cuando no sé qué mierda tengo que hacer Menos mal, ¿no? Vamos a ver qué hay ahí ¿Puedo tirarme de acá o no? Y de acá No sé, no tengo mucha fe en ese salto Bueno, acá sí ya me repartían calor Era medio jodido pasar por acá Tengo que pasar todo de una Pero... A ver si hay como... Me hace la psicológica No Bien Bien Sin perder una vida Hasta que llegamos Acá está la tumba Disfrutemos un poquito del paisaje ¿Eso? ¿What the fuck? ¿Se podría ir por arriba? Bueno, no sé Lo importante es la tumba Y que quede grabado bien En el video Perfecto Buenísimo, Lara Te zarpaste No perdiste tantas vidas Como en los videos anteriores Pero porque ya lo conocía Obviamente Por eso Bien Bien Ahí está Pug Chibi Quedó como el Player 1 Bueno Bueno Perfecto Como siempre muchachos Muchas gracias Por ver nuestros videos Los que están ahí Por favor Si les gustó Pueden darnos un like Una suscripción Lo que sea Y... Espérennos Porque siempre estamos subiendo Videos de juegos De todo tipo Y estaría bueno Que se copen Así que bueno Hasta la próxima tumba O no sé Algún Otro juego Que quiera subir Algún gameplay Nos vemos Hasta la próxima